horóscopo de sagitario para hoy viernes 4 de junio de 2022 esta semana haré yo los horóscopos porque laico está de vacaciones soy elvira sagitario si tenías problemas profesionales hoy podrás encontrar las soluciones con calma y orden sacarás adelante todo el trabajo deja de agobiarte en lo laboral no te sale todo como debería pero los humanos nos equivocamos es el momento de plantearte algún cambio importante con vistas al futuro en el amor tu vida social pasa por uno de sus mejores momentos aprovechalo a fondo estarás con mucho ánimo en este día y te sentirás con dominio por tu lado creativo puedes recibir buenas noticias de amigos o de gente que se encuentra lejos si descansas te recuperarás de las posibles molestias que tengas y tu salud se repondrá vas a cuidar tu imagen e incluso se te puede ocurrir un cambio de look acertado tu hogar será un sitio donde descansar de la rutina te sentará bien la calma visita videntes puntocom las mejores videntes por teléfono y no olvides suscribirte a nuestro canal no olvides suscribirte a nuestro canal